El exrepresentante a la gobernación por el partido independentista Juan Dalmau ofreció un foro en el colegio de Mayagüez para convocar a la comunidad universitaria a unirse al debate público sobre el estatus y la independencia, ya que considera los sectores más jóvenes en su momento tendrán que tomar decisiones y no están contaminados con los mitos y miedos de otras generaciones. La opción de independencia como una opción viable tanto política como económicamente en tiempos en donde la globalización exige que los países con su independencia utilicen los instrumentos para el desarrollo económico pleno de cada uno de esos países, así que aquí la receptividad fue extraordinaria. El representante también indicó el por qué su propuesta es idónea para ser considerada por los ciudadanos. Lo que son las consecuencias de la independencia con respecto a lo económico, ahí yo tengo oportunidad de explicarles que la economía norteamericana el año pasado recibió en compras de productos y servicios de nuestra economía 60 mil millones de dólares y apenas en transferencias directas envían 5 mil millones de dólares, así que reciben 10 veces más de lo que envían. Por otro lado, Juan Dalmau realizó expresiones acerca de su posición ante el proyecto de enmiendas a la ley 240 del puerto de las Américas. Yo creo que en cuanto al puerto de las Américas, aquí hay que crear una zona de valor añadido alrededor del puerto, obviamente mientras nos apliquen las leyes de cabotaje, eso es detrimental para la competencia de ese puerto con respecto a otros lugares y otros destinos. Y en tercer lugar, que esa zona de valor añadido puede permitir el integrar materia prima que se desarrolle mediante la manufactura en esa zona y poder nosotros exportar productos o venderlos aquí mismo en Puerto Rico. El Partido Independentista desea aprobar un proyecto en el que los puertorriqueños escojan intermediarios con el fin de obligar al gobierno de Estados Unidos a responder sobre las propuestas hechas. Para Noticias Locales, Luis Pérez y Jacqueline Martínez.